La batalla de Junín, realizado el 6 de agosto de 1824, fue el penúltimo enfrentamiento armado que tuvieron los ejércitos españoles y patriotas, en el largo caminar hacia la independencia del Perú, el cual se inició con el desembarco de la expedición libertadora en la bahía de Paracas de la provincia de Piscoica, y las conferencias de Niaglores en 1820, proclamada el 28 de julio de 1821. El ejército patriota, comandado por Simón Bolívar, se enfrentó a los realistas liderados por José Canterac. Bolívar arengó a su batallón diciendo soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha podido encargar a los hombres, el Perú y la América entera aguardan de vosotros la paz, hija de la victoria, vosotros sois invencibles. La batalla de Junín duró apenas 45 minutos y se libró a punta de armas blancas. Cuando parecía una segura derrota peruana, aparecieron los USA desde el Perú al mando de Isidoro Suárez y Andrés Rafuli, cuyos hombres potenciaron a los patriota y lograron la victoria independentista. A partir de ese entonces, los USA desde el Perú pasaron a ser USA desde el Perú. El Perú se usa el Perú, y que los Néstor Reinho tú es igual a